150 años de amor, de servicio, humildad y oración, de entregarse a los hombres, los enfermos y ancianos. 150 años de amor, de regalarnos su corazón, sin pedir nada a cambio, 150 años de amor. Tan solo sin medida, ejemplo vivo de caridad, haciendo de su vida, modelo de piedad. Trabajo hecho dulzura, milagro cotidiano de luz, sacrificio en perdura, hermanas de la cruz. 150 años de amor, de servicio, humildad y oración, de entregarse a los hombres, los enfermos y ancianos. 150 años de amor, de regalarnos su corazón, sin pedir nada a cambio, 150 años de amor. Todo empezó en Sevilla, y siglo y medio ya se cumplió, de que Madre Angelita, su compañía fundó. Amor, de regalarnos su corazón, sin pedir nada a cambio, 150 años de amor, de servicio, humildad y oración, de entregarse a los hombres. Los enfermos y ancianos, los enfermos y ancianos, 150 años de amor, de regalarnos su corazón, sin pedir nada a cambio, 150 años de amor. Gracias. 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 Gracias.